Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 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 quince. ¡Viva Chica! Eres chiquita y bonita, eres como yo te quiero, eres como yo te quiero. Parece campanita, echaré a nuestra dedo, eres chiquita y bonita, chiquitita es la gloria, chiquito el novio. Chiquitita es la cama, el matrimonio, chiquitita es la novia, chiquito el novio. Eres patrio no hay chiquita, chiquita linda, aunque sea chiquita, eres bonita. Canta chiquita linda, eres bonita. ¡Viva Chiquita! ¡Viva Chiquita! ¡Viva Chiquita! ¡Viva Chiquita!